este sí lo decirte para una de ruta turística por si lo es la primera vez en la historia de nuestra ruta turística por si lo es que ya mire como me mira ella llamamos es una niña y arrancamos esta ruta turística hoy miércoles santo a los religiosos un saludo especial a los que no son religiosos también para todos hay y aquí arrancamos pues nuestra ruta rumbo al museo popular de silo y después a brisa de mayo a la casa seguridad lm y al cable aéreo de brisa de mayo y ahí terminaremos en la estación de yeras y ahí caminaremos rumbo a la estrella para hacer las imágenes para hacer más imágenes de el para así con el tron para el vídeo de siloes de compañía ilimitada y ahorita nos vamos a encontrar con el escultor popular el bioguato que está haciéndole mantenimiento a las esculturas de los diablos fuerte calor un sol un calor de lluvia muy picante 26 grados centígrados algo de viento en la madrugada parece que va a llover y vamos pues en esta ruta con juancho la esposa la niña y miguel y es la primera vez insisto en que vamos haciendo ruta con una niña cuánto y cuánto tiene ella 13 meses esto va a ser el récord porque una vez vienen unos rusos pero la niña era como de tres años si lo decirte para un entero me dio el calor hoy miércoles 31 de marzo 2021 rumbo al museo popular de siloes ya la voy a dejar descansar de tanta carreta una emoción de poder andar con una niña por las calles de siloes rumbo al museo